. Hey mi hermano. Te vas recortar? Tato mi hermano me recorto con él. Ya, oh. Ah, no, no, si, bueno, yo estoy con... Dale, monta todo. Ya. Vamos a jockear te vascan ahora. Ah, pero... No puedo quitarle el jacques. Ah, no, verdad. Esa mujer le dice que estás acabando, tú. Ah, no, no, no. Dice que tú desde que la monta en el carro le dices, eso no es nada, mamá. No, 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 así no, luego, tú sabes... No, tú sabes que yo soy... Yo me amo con mi tía cristiana, ah, man. ¿Es verdad? Ay, sí, tú sabes. Claro, hola. Vamos a seguir con ese flow, ¿qué pasa? No, 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 en verdad. A mí me va a dar con esa. Seriamente. No, no, tumba eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué? Eh, dame un bolfei. Ok, así que un bolfei. Oh, sé. Hello. Dame el lucho bonito. ¿Y qué fue lo que pasó con el dinero, loco? No, pero que yo te dije que eso era... Diablo, pero que así, no, maná, ¿qué es entonces? No, pero yo te dije a ti que sí, no. Porque si no... No, pero si no... No, no. Se tiraron mucho los controles con esto. No, no. ¿Qué ha pasado, hombre? Pero... Está, 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 está. ¿Estás bien? 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 No, no, tranquilo, manín, tranquilo, que lo voy a cortar, lo más va a ir.